En estas reflexiones que tenemos junto a Jorge Muñoz que nos acompañaba para tener una mirada mucho más específica y de un tema que está en los supermercados, en el colectivo y en las telenovelas, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos incorporando la llegada de senegaleses, de bolivianos, de paraguayos? ¿Me decías de asiáticos también? En el corazón de la chilenidad en nuestra ciudad, que es Villa Zeferino, o en la capital de la chilenidad, a ver, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tienen la mayor concentración de chilenos en el exterior. No hay otro lugar en el planeta donde no haya más chilenos, fuera de Chile, obviamente, concentrados que en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Y en ese territorio, Villa Zeferino, es la mayor concentración. La calle, la avenida principal de Villa Zeferino, la combate San Lorenzo. Bueno, ahí hay un supermercado asiático. Le decimos supermercado chino. Nunca nadie me supo decir si eran chinos o eran de otro país de Asia. Pero le decimos chinos. Todos los que tienen los ojitos así le decimos chinos. Tenemos una ignorancia absoluta. Tenemos posibilidades de aprender. Ahora a nadie se le ocurre tener una interacción con ellos que no sea pasar por la caja a pagarles. Y, bueno, esta interculturalidad, que es una gran riqueza, se va a ir multiplicando día a día. Digo, no, estamos hablando de asiáticos, de africanos, de senegaleses, de colombianos. ¿Cuándo habíamos tenido tantos colombianos en la ciudad? Dominicanos o dominicanas. Digo, se están enriqueciendo muchos salvadoreños. ¿Qué sé yo? Esto es una riqueza. La Patagonia tiene 1,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad demográfica de la Patagonia. Alemania tiene 24. Y en Alemania, que yo sepa, no viven mal. Y viven gracias a la inmigración turca, entre otras. Los bolitas, para ser sinceros, porque así se les llama en la calle cuando se nos cae el café o nos agarran desprevenidos, ellos, bueno, trabajan, 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 y todo lo que han venido a hacer nos maravilla. Ahora nos cuesta asumirlo, pero nos cuesta asumirlo porque la cultura nos ha inculcado un rechazo. ¿Por qué decir que nos maravilla y nos cuesta asumirlo? Nos maravilla. En la ciudad estamos maravillados porque acá en Neuquén no se cultivaba una sola zanahoria. Desde el Estado se intentaron, se hicieron inversiones, programas, se gastó mucha plata y nunca logramos cultivar una zanahoria. Bueno, vinieron ellos y en lugares donde jamás pensamos, no solo verduras, hortalizas, frutos, que acá nunca nadie producía, melones, sandía, digo, ¿no? Y cuando no tienen producción propia, porque no es fácil producir en una cantidad suficiente para el consumo interno, que es mucho, bueno, comercializan lo que llega de Mendoza, lo que puede llegar de Córdoba y de otros lugares. Pero tenemos la verdura fresca ahí, estamos todos contentos porque gracias a ello hoy consumimos verduras de mucho mayor calidad y a mucho menor precio. Nuestras viviendas, digo, el ladrillo o ladrillón, jamás nosotros hace unos años atrás, hace 15 años atrás, no era impensable una construcción de ladrillo a la vista, era impensable porque era carísimo, porque conseguir ladrillón para ponerlo a la vista, o había que trabajarlo, había que cortarlo, los albañiles lo raspaban, la cara que querían dejar a la vista había que cortarla o pulirla. Hoy hay edificios completos, yo trabajo con un ladrillero de El Arroyón, Cinco Salto, Camino al Lago Pellegrini, que es presidente de la cooperativa de ladrillero que hemos armado ahí, que orgulloso, cuando me escuchaba decir esto, me dice, hay un edificio frente a la universidad, un edificio, dice que tiene 10 pisos, está todo hecho con ladrillón mío a la vista, porque son unos artesanos del ladrillo, todo lo que hacen. Y económicamente levantó. Y económicamente nos sale mucho más barato que lo que salía hoy, todo el mundo construye con ladrillón a la vista, ladrillón rasado, digo, nadie tiene necesidad de revocarlo, porque antes lo revocábamos no porque fuera conveniente, sino porque estéticamente era imposible dejarlo así, había que taparlo, entonces le metíamos revoque. Digo, todo lo que los... Son tres grandes rubros los bolivianos, uno ya lo mencionamos, todo el tema hortalizas, tanto producción como comercialización, el otro es la ladrillería, pero los que se dedican al microcomercio de tiendas en general, de ropa, también son una maquinita, hermano, de producir ropa, de comercializar ropa, de abrir tiendas, generan empleo, generan empleo, generan riqueza, donde caen, generan riqueza. Y no me refiero solo, repito, a la riqueza material, a la plata, no, 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 generan riqueza, generan desarrollo. Bueno, eso hacen todos los inmigrantes si los dejamos. Acá en el mundo. En el mundo, donde vayan, donde vayan. Y la mirada de los valletanos, del Neuquino, del Río Negrino, una mirada también bastante racista, discriminadora, el tema de la integración de los más chiquitos en la escuela, no sé, te pregunto por un montón de... Nosotros lo vivimos con mucha esperanza, digo, ¿no? A ver, no somos una isla en el país, esto es un Estado Nacional, como lo es Chile, como lo es Perú, como son todos, es la organización que desgraciadamente asumimos, heredamos de Europa, ¿no? Esto es un invento europeo, para... Cuando cayeron las monarquías, inventaron los europeos, los Estados Nacionales. Ahí, a los 20 años, ya lo estábamos copiando acá. No sé si acá era el mejor modelo a seguir, pero bueno, vino acá esa moda y la seguimos. Los Estados Nacionales nos han hecho mucho daño y son los que generan la xenofobia. Si no existieran los Estados Nacionales, la xenofobia sería muy tenue, casi imperceptible, porque el Estado Nacional es el que a mí me declara extranjero. Si no está el Estado Nacional, yo no soy extranjero. Tengo otro origen, otra cultura, pero no soy ajeno, no soy extraño, que es el sinónimo de extranjero. El Alto Valle no es... No está exento de toda esta cultura de rechazo al extranjero que imponen los Estados Nacionales. Pero como hay una convivencia más histórica, por lo menos con los italianos, con los españoles, después con los chilenos, digo, y la Patagonia se ha hecho con inmigración. Digo, el pueblo originario vino Roca y lo exterminó físicamente. Entonces, esto no estaba vacío cuando vino Roca con el ejército, lo dejaron vacío. y después trajeron... Y lo que pasa es que también nos gusta más decir que los argentinos venimos a los barcos y más allá de que se comprobó que el 70% tenemos sangre de pueblo originario, claro, nos gusta decir, no, pues yo vengo a los barcos y es más lindo ser descendiente de un rubio en ese aspecto. Para eso ha servido, de hecho, ya es notorio cómo Argentina se ha latinoamericanizado gracias a los procesos de inmigración de muchos latinoamericanos al territorio nacional, pero también estos procesos de integración donde la política migratoria en vez de ser un área, una temática estúpida que cierra frontera a los hermanos, la política migratoria en este momento es uno de los elementos de integración entre nuestros pueblos, un elemento más entre los tantos en los cuales nos tenemos que integrar. Así que nosotros lo vemos con esperanza, nosotros creemos que los neuquinos, los valletanos, los patagónicos, los que hoy habitamos la Patagonia, no vamos a ser estúpidos y vamos a poder encarar estas oleadas que se nos vienen como una gran oportunidad de enriquecernos todo y enriquecernos, repito, en todo sentido. Lo tuyo es una cosa una cuestión ética, una mirada ahí cultural amparada también en la solidaridad y el... Tiene para mí un profundo valor ético, pero además es una cuestión de sentido común. A ver, sentate a hablar, a dialogar con uno de los negros senegalés, una de las negras dominicanas, y te vas a enriquecer y empezar a preguntar y a aprender. Nosotros hemos aprendido de África lo que no sabíamos, lo que no me enseñó ni la primaria, ni el secundario, ni la universidad. Lo aprendí con ellos. Nosotros sabemos que no sabemos ni siquiera de dónde viene el Dakar. El Dakar se hizo famoso por los tipos de coches, camiones y motos que nos muestran. Es la capital de uno de los países más importantes y de los cuales provienen todos los negros que tenemos en la ciudad. Y frente a Dakar, que es la ciudad más importante de África porque es la que está más cerca a Europa y que tiene el puerto más importante y hoy el aeropuerto más importante de toda África, es la que más comunicación ha tenido con Occidente, pero también en frente a tres kilómetros tiene la isla de Gore que es la isla donde se almacenaba donde juntaban los holandeses a todos los esclavos que recogían de África, los metían ahí y ahí iban todos los otros a comprar. Entonces era el mostrario, ahí elegían porque los tenían clasificados de acuerdo a sus cualidades físicas. Eso hoy es el museo mundial de la esclavitud, está ahí. Bueno, esto lo aprendimos con ellos. Vamos a un pequeño corte y ya entramos en la parte final de este viaje hoy en Cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública, hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad, unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.